En este video veremos cómo realizar correctamente el test de Jergason para la patología del tendón de la cabeza larga del bíceps y lesiones LAP. Al final del video, como siempre, te daré mis consejos y reflexiones sobre este test, terapeuta y paciente de pie. Hacemos una flexión de 90 grados del codo llevándolo a pronación. En este punto, colocamos nuestro pulgar sobre el surco bicipital, sujetamos la muñeca y pedimos al paciente que haga una supinación, es decir, que gire la mano de esta manera y resiste el movimiento al mismo tiempo. Mientras tanto, con la otra mano, palpamos bien la parte del surco bicipital. Asegúrate de palpar el tendón del bíceps en el surco bicipital. Si sientes que el tendón del bíceps se sale del surco, esto indica una rotura del ligamento humeral transverso. La sensibilidad o el dolor sin el desplazamiento es indicativo de tendinitis del bíceps o lesiones LAP. El test de Yergason fue diseñado principalmente para evaluar el ligamento humeral transverso que sostiene el tendón largo del bíceps en el surco bicipital. Según una investigación realizada por Mitchell Raleigh et al. en 2015, tiene una sensibilidad del 33% y una especificidad del 88% para la patología del bíceps. Además, una investigación realizada por Oetal en 2008 mostró una sensibilidad del 12% y una especificidad del 87% para las lesiones LAP. Muy bien, este fue nuestro video sobre el test de Yergason. Si quieres aprender más sobre la evaluación del hombro, asegúrate de revisar nuestros otros videos sobre la patología del bíceps o las lesiones LAP, como el test de compresión activa de O'Brien y el test de speed haciendo clic en las miniaturas laterales. Si te gustó este video, asegúrate de darle un me gusta, comentar abajo, hacer clic en el botón de suscripción y si quieres echar un vistazo a nuestros cursos, chequea el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo video.